Oiga, Ramón pretendía vender su vehículo, pero cuando acudió a verificar que todo estuviera en regla, se lo retuvieron. Asegura que se trata de una nueva forma de extorsión y aquí le presentamos los detalles. Funcionarios de la oficina de la Coordinadora de Riesgos Asegurados de NKTPEC, Estado de México, retienen vehículos sin reporte de robo, con el objetivo de solicitar dinero a ciudadanos que de buena fue, van a revisar el estado legal de su patrimonio. Así lo denunció Ramón Quiñones, que el pasado mes de abril fue a revisar el estado de su vehículo que pretendía vender, cuando la agente del Ministerio Público, Mariana N., se lo retiene y le exige la cantidad de 20 mil pesos para liberarlo. El 20 de abril de año en curso, vengo aquí, aquí a OCRA, yo iba a vender el vehículo, a que lo revisen. Vengo, entrego, me pide el título y el pedimento del Ministerial, se los doy con toda confianza, entra, se mete como 10 minutos y sale y me dice que mi vehículo no lo puedo vender, que porque tiene un problema de fraude en la Ciudad de México, supuestamente. Entonces me detiene el vehículo. Al negarse a entregar la cantidad solicitada, el afectado fue privado de su libertad, siendo liberado un día después, pero su vehículo nunca fue devuelto. Lo principal que me regresa en mi vehículo, yo nada más es lo que pido, ya que me costó mucho sacrificio, como todos hacemos un sacrificio para comprarse alguna cosa y en un segundo se lo quitan a uno, ¿por qué? Porque no hacen bien su trabajo. Con documentos en mano, cuando la víctima compró el vehículo en octubre del 2022, revisó de igual manera su estado legal en la oficina antes mencionada, donde le dijeron que no tenía alguna irregularidad, sin embargo, un año después fue diferente. Por lo tanto, la víctima con familiares, amigos y otros afectados por Mariana Ené se manifestaron en las afueras de las oficinas de Ocra en Ecatepec, ubicadas en la avenida central a la altura del fraccionamiento Las Américas, donde exigieron la devolución de la unidad de automotriz. Hubo un cambio de adscripción de esa licenciada, que es lo que solicitábamos en razón a que no podemos permitir este tipo de funcionarios en Ecatepec. En consecuencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México destituyó a Mariana Ené de sus funciones mientras se realizan las investigaciones pertinentes. Con imágenes de Emilio Serrano, teledario Enrique Luna, Estado de México.